¿Qué es la Texas mexicana? Descubrí la Texas mexicana. No había tenido yo curiosidad por el territorio de la gran pradería. Nunca me había picado la intriga de cómo era este mundo vaquero. En realidad nunca había volteado a ver la Texas mexicana ni la Texas de estos primeros años, la Texas de la gran ladronería. Y llegué por casualidad, llegué por azar porque me encontré el nombre de Juan Epomuceno Cortina, que casualmente es un hombre que abunda en mi familia. Y resulta que es un héroe que tienen muy en alto los chicanos, muy en alto, del que hay biografías. Y pensé, bueno, voy a escribir una columna del periódico o un pequeño ensayo. Me llamó la atención el personaje porque es un héroe por casualidad. No es un héroe impoluto. Es el primero que usó la palabra la raza, escribió manifiestos, invadió Estados Unidos, mucho antes que Villa, por supuesto. Hay libros escritos acerca de las guerras de Cortina. El New York Times lo odiaba. Lo mismo el Brownsville Eagle. En cambio, el periódico de Matamoros lo adoraba. Y tuvo serios conflictos o no con el Estado mexicano, dependiendo quién estuviera. Tuvo una larga vida y una vida muy intensa. Peleó en contra de la invasión francesa. Fue aliado de Benito Juárez. Antes fue aliado de Porfirio Díaz. Y después volvió a poco Porfirio Díaz. Él tuvo un ir y venir muy agitado de vida mexicana, también americana. Vendió alcohol, perdón, algodón ilegal de los confederados. Hizo otra de sus fortunas porque hacía fortunas fácil. Armaba ejércitos fácil. Lo tenía en los dedos. Sabía hacerlo. Armó un ejército y traicionó a los confederados y se fue al lado de los yanquis. Había sido un flirteo el mío con Juan de Pomoceno Cortina. Y de pronto me viene un serio amor conyugal, pero muy pasional, con Texas, con esa tierra. Y haciendo es, en lugar de una espagueti western, estoy haciendo un mole western, un western mexicano. Y sí, le llamaría yo mole en el sentido en el que, aunque el tiempo está suspendido. Ese tiempo sagrado del western en el que los dos pistoleros sacan la pistola, el pueblo entero se detiene. El tiempo desaparece. Es como un tiempo que pertenece a los dioses. Este momento. Y aprovecho ese tiempo que pertenece a los dioses para que el ojo, que es lo que va más rápido del cuerpo, corra y vea la reacción de toda la región, primero de las ciudades, primero de la ciudad donde ocurre, después la ciudad de espejo, la ciudad al sur, y después la región. Ya cuando el ojo no alcanza, pues aviento la paloma. Cuando la paloma no alcanza, va el indio correlón, llevando el insulto que el sheriff, que es un mequetrefe, ha lanzado al terrateniente mexicano. Y cómo la gente recibe esta nueva, y después la reacción incluso ante el balazo. Y ya cuando el balazo atina, el tiempo vuelve a correr, los personajes protagonistas corren, escapan, van a la frontera, pero evidentemente, yo lo que estaba haciendo, lo viste con toda claridad, pues era un mole western, o una enchilada western. Son figuras que conocen muy bien nuestro imaginario global, la figura del cowboy, la conoce así el imaginario global, yo la quiero volver a revertir a la figura madre del cowboy, que es la figura del vaquero, que es una figura muy especial, porque no es lo mismo cuidar vacas que ser un cowboy, o lo que eran entonces los vaqueros, el que era el aventurero que iba a una tierra nueva, salvaje, donde existían estos indios aguerridos, donde el medio ambiente también era extraño porque no se acababa nunca, daba esta impresión de expansión. Entonces sí, pues son figuras arquetípicas, son mitos, trabajo con el mito del salvaje, con el mito del héroe salvador, del que encabeza un ejército, con el mito del iluminado, son mitos pero también son personajes y por eso no dejé los nombres puntuales de las ciudades, no es Matamoros y Brownsville, es una novela, no es una novela histórica, no es un libro de un género, es una novela y está jugando a eso. Fico es la gran pradería, esto quiere decir una tierra que no se acaba nunca, en la que hay la vacada que va pasando y va comiéndose los pastos, por lo tanto pastos alrededor, árboles bajos, y por río, el río Bravo, el río Grande, en el que cruzan barcos de vapor, que eran lo más moderno de la época, llevando ganado, esclavos, algodón, azúcar, pasajeros y algunos muy elegantes, los titánics de la época, digamos, o bien los grandes barcos que llevaban material que se iba a vender a otras naciones, todo muy grande describiría yo de Texas, sobre todo la describiría como un lugar enorme, con mucha naturaleza, con mucho espacio y con mucha violencia también, muchos pistoleros, todos teniendo que defenderse por la fuerza de las armas y no por la fuerza de la ley, la ley incluso también usada como un palazo más, la ley usada para despojar a otros, más que para protegerlos, y la describiría esto como un lugar muy grande donde de pronto aparece un precipicio y una cañada, otro río, y ese río desemboca así el mar en medio de pantanos y naturaleza, y sí muy exuberante, muy verde. O sea, además de los ríos, todos estos ríos desembocan en el océano, en el golfo y en el océano, entonces hay mucho mar, muchísimo mar, y está la Isla del Padre, que es un lugar extraordinario en mi Texas imaginaria, una isla muy larga, toda llena de costas, que dan posibilidad a los barcos de abasto, que permiten la fundación de puertos muy importantes, ya muy al norte de Texas, Galveston y todos estos puertos muy ricos, donde lo que viene bajando por aquel río que trae las riquezas de la tierra, pues pueden ir a parar, y hay muchísimas mujeres de la vida fácil, muchísimos hombres dedicados a diversos vicios, mujeres también, mujeres también emprendedoras poniendo sus cafés y sus negocios para usar la gente de comercio, y el dinero que corre fácil se gasta fácil. Entonces en la costa yo me imaginaría el dinero que corre fácil y se gasta fácil, que es bastante... Esa Texas, por cierto, a caballo, a caballo y vestida de cowboy, quiero decir de vaquero mexicano. La pondría más en el lado imaginario, nuestra gran pérdida, la tierra es una cosa, nuestra gran pérdida fue la pérdida imaginaria, haber perdido nuestra imagen de nosotros, como esos que íbamos de colonizadores, que éramos esos vaqueros aventureros, que éramos esos fundadores de otra tierra, tan diferente al mexicano de acá del sur, que es el que conquistaron, el que es agachón, esa es la vida abierta. Un amor de aquí. ¡Gracias!